Hay millones de personas aquí en este mundo que dicen que, oh sí, acepté a Jesús como mi salvador. Jesús es mi salvador. Pero si les preguntan qué necesitamos hacer para ir al cielo, dicen, oh sí, me he arrepentido de mis pecados, yo hice buenas obras, yo fui batizado, yo fui a la iglesia, yo, 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 yo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ellos están confiando en sí mismos, ellos son sus propios salvadores. Si tú estás mezclando Jesús y de ti mismo para ir al cielo, estás confiando solamente en ti mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si aún no estás 100% seguro que vas al cielo, ve la descripción ahora mismo y mira el video para estar 100% seguro que tienes vida eterna.